Hablemos de igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades. Supongamos que vamos a tener un concurso, que es una carrera, de aquí para acá. Y tenemos basado ese concurso en igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley quiere decir que todas las condiciones que se aplican, se aplican en igualdad a todos. Todos arrancan de aquí y el que llegue aquí, antes que los demás, ganó. Los resultados son desiguales, porque precisamente el concurso es para averiguar cuán desiguales son. ¿Quién corre más que los demás? ¿Quién no es igual que los demás? Entonces el que gana llegó aquí, mientras el otro estaba por aquí y el otro todavía venía por aquí. Aquí no hay igualdad de resultados, hay igualdad de reglas. Y así es como deben ser las reglas iguales para todos. Y que ganen los que mejor concursan en el plebiscito diario. El otro sistema es igualdad de resultados, que queremos que los tres lleguen aquí al mismo tiempo. Entonces a este, como corre tanto más despacio, él debe arrancar desde aquí. Y a este tercero, que es más lento, debe arrancar aquí, para compensar las diferencias y que todos lleguen aquí igual. Si queremos igualdad de resultados, no puede haber igualdad ante la ley. Quiere decir que a todos los estamos tratando en forma desigual. La gente dice, bueno, si tenemos reglas iguales, los resultados van a ser desiguales. Y ahí están usando la palabra desigualdad con un poquito de carga de justicia. Dicen, es injusto que este tenga más que este. La riqueza debería estar distribuida en forma más justa, queriendo decir con ello, más igual. Entonces, creen que el proceso económico que trata a todos por igual, produce resultados sociales indeseables. Entonces, dicen, como los resultados sociales son indeseables, el gobierno tiene que tomar medidas para que sean mejores. Igualdad de resultados excluye un régimen de derecho bien entendido. Porque el gobierno se vuelve un gobierno compensatorio de desventajas. Para que ninguno saque ventaja que no logra el otro. Gracias. 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 Gracias.